Gente, de este tipo de video hay un millón aquí en Youtube Mis dibujos antiguos Mis cuadernos de dibujos Viejos, viejos, viejos Tengo dibujos de todas las épocas de mi vida Y hoy mi gente vamos a hacer este video también aquí en Estudio Taller Hoy vamos a revisar una etapa de mi pintura La etapa de mi pintura de cuando vivía en Cuba Así que bienvenidos a Estudio Taller Hey gente, bienvenido una vez más a Estudio Taller Yo soy Alexei Cuba, como ustedes saben ya Hoy vamos a revisar algunos de mis trabajos antiguos Como ya les dije, vamos a revisar la etapa de cuando yo vivía en Cuba Les voy a ir poniendo algunas imágenes para que ustedes vean Lastimosamente no tengo ningún trabajo de esto conmigo O casi ninguno, creo que por ahí anda algún cuadro Pero no tengo casi ningún trabajo conmigo Entonces lo que sí tengo son imágenes Entonces voy a empezar desde lo más antiguo que hice en Cuba Hasta lo último que hice en el 2014 Voy a empezar a buscar algunas imágenes por aquí En Cuba, sí pinté muchísima abstracción Pero quiero mostrarles primero algunas cosas de lo figurativo Y después pasamos a esta parte de la abstracción El primer cuadro que quiero mostrarles gente Es este cuadro Es uno de los trabajos más antiguos que yo tengo Y me recuerdo que fue de la primera exposición que hice personal En Medialuna Medialuna es el pueblito donde yo nací en Cuba Este trabajo que ustedes ven aquí también es igual Es hecho en madera Y este tiene una historia también larga Pero no se la voy a contar completa Solamente les voy a decir que este trabajo lo hice Cuando estaba en el ejército militar Y fue muy difícil pintar ahí realmente en el militar Porque es militar, ¿no? Estás pasando el ejército militar ¿Qué tú haces pintando? Yo pensé que no tenía fotos de dibujo Pero sí, encontré ahora mismo dos Este que están viendo ahora aquí en pantalla Es un retrato que le hice a un colega cuando estaba dormido El colega mío del taller, Michael Acá tenemos otro dibujo que también lo hice ahí al natural Este es otro colega, el Walfrey Esta etapa que les voy a mostrar ahora Fue una de las etapas que más me gustó dentro de mi pintura Porque realmente a mí me encanta el surrealismo, ¿no? Casi no hago nada de esto, pero me encanta Y en esta etapa estuve muy muy conectado ahí con el surrealismo Son cuadros al óleo Este cuadro que está saliendo ahora aquí en pantalla De una niña contemplando ahí la luna Me encantó de verdad, la fecha está creo 2013 Otro trabajo de esta misma etapa Este cuadro es más antiguo que el anterior Este creo que es 2012, 2011 o algo de eso Fue un regalo que le hice a mi madre Esto lo hice en el pueblo donde yo nací Esto fue en el 2011 Y aquí otro retrato también de esa etapa Vamos a empezar un poco ya con la etapa de La Habana De los retratos de acá de La Habana Voy a empezar con uno de mis preferidos Que es este de aquí Este retrato de verdad me encantó cuando lo hice Y aquí empezaba ya con la abstracción también Ya tenía, se ve aquí un poco la influencia de la abstracción Pero todavía ha sido un poco figurativo Y nada, esta serie completa se llamaba Rostros en el Aire Y era una especie de rostro de personas durmiendo Como este otro también Que fue el mismo dibujo que le hice al colega Después lo llevé a la pintura De esa serie también tengo este trabajo Este trabajo, todo ya era en lienzo Y ahí ya me había mudado para La Habana Tenía un poquito más de condiciones Y sí, en lienzo, formatos muy muy grandes Otro trabajo también en lienzo Este es un retrato que le hice a uno de mis amigos Este trabajo también es muy especial para mí Y este me hubiera gustado muchísimo haberme quedado con él Una lástima realmente que no lo tengo Pero sé quién lo tiene y está en buenas manos Este otro también es de la serie Rostros en el Aire Son personas durmiendo, como ya les dije Este es otro amigo mío también Que se quedó dormido ahí en el medio del taller Con los tubos del óleo y todo Estaba bastante linda la situación Y aproveché rápido para pintarlo Acá otro retrato también en óleo Este trabajo lo hice por encargo Fue un encargo acá de un cliente de Alemania Creo que era este señor Otro retrato que me encantó muchísimo Y aquí ya yo estaba bien conectado con la extracción Hacía retratos como extra No era ya mi fuerte ese retrato La escena de este retrato me gusta mucho Porque es una escena de campo Esto lo pinté de una fotografía Pero es una fotografía real, como ya les dije Y realmente de verdad representa el campo 100% Así son los campos cubanos En este trabajo empecé ya a buscarme como una identidad Un poco más en los retratos A pesar de que estaba haciendo muchísima extracción Y empecé a hacer este tipo de pintura Como fotografía vieja Quería disimular más o menos este efecto Gente creo que este video se está haciendo un poco largo Para lo que yo normalmente hago acá en el canal Si quieren ver esta segunda parte Déjenmelo en los comentarios Apoyen este video con un buen like La segunda parte por supuesto sería hablar de toda la extracción Y nada por aquí les voy a dejar rápido un par de piezas Para que vean solamente de que podemos hablar en el siguiente video Me encantaría de verdad hablar de esto Porque es la parte que yo amo en el arte La extracción es mi vida Y me gustaría de verdad Explicarle un poco sobre mi experiencia en la extracción Así que apoyar este video Y si veo que le gustó mucho Hacemos entonces esta segunda parte No hago videos muy largos No me gusta hacer videos tan largos Porque yo no veo tampoco videos que sean demasiado largos Si llegaste hasta aquí Muchísimas gracias De verdad Recuerda si eres nuevo por aquí Suscríbete al canal Para que no te pierdas nada Nada de estudio y taller Vive con arte Que es la mejor manera de vivir Dibuja siempre que puedas dibujar Que es importante Y nos vemos posiblemente aquí mañana En un nuevo video Chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.